Oye, abre tu estómago, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que vienen en la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, ahora le desarcasada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Oye, que marco el león, el oye, en el pomero Un caballito, un citero, tengo con amor y dinero Un palmar, un río, el suelo, un pedacito del cielo Mírame alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Abre tus ojos, mírase arriba Oye, y gocemos esta cumbria Disfruta las cosas buenas que se han ocurrido La, 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 la La, 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 la Un desplafo en cumpleaños, un recuerdo de azarca Un olor a hierba bueno, una conversación amena Un romance que ha nacido, que se roban los tiempos Un parque lleno de negros, un malísimo cariño Una lágrima, un momento, vacío, todo sentimiento Una música perfecta, un perfume, una tía Mira, mira alrededor, y ver a la cosa afuera Que la vida es como el amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Ay, qué sabor! ¡Fuera, fuera, fuera! Y que siga ese ambiente ahí en la pista A ver, que levante la manita la gente que está contenta Aplaudiendo, dice ¡Zap, zap, zap, zap! ¡Zap, zap, zap! Ok, ok, ok Y seguimos con la cumbiazita Esta noche, pa' que lo goce ¡Lupita! ¡Báilalo! ¡Zap, zap, 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 zap Baila Lupita que es party, baila Lupita que es party Baila Lupita, Lupita hermosa Baila Lupita que es guapa, chanza Sí, Lupita, baila Lupita Sí, Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Y con sabor Oye Lupe, levanta la mano Boza, guaya Ay, ay, ay Ay, qué rico Boza, guaya Qué rico, no Lupita, Lupita Ay, Lupita Lube, 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 lube Ay Lupita, baila esa chubia que para ti, baila esa chubia que para ti Baila esa chubia, porque yo no basta bailar esa chubia que para ti Si Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Oye Blanca Baila, 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 baila Y en la pista en la gozadera Y que se besen bien, saludcita de la buena gente Oye Peña Lupita, Lupita Ay Lupita Lupe, 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 Lupe Ay Lupita Baila esa chubia que para ti, baila esa chubia que para ti Baila esa chubia, Lupita, vamos a bailar esa chubia que para ti Si Lupita, baila Lupita Baila Lupita Ahí va Cumbia Cumbia Con sabor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que levante la manita la gente que no está cansada La que quiera seguir bailando La que se va a ir hasta las seis de la mañana A ver, ¿dónde están las que no pidieron permiso esta noche? Ándale Todas pidieron permiso Ok Vamos a seguir bailando pues Algo bonito, algo sabroso Dice Dice así ¡Uepa! ¡Salo rico! 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 ¡S Wise! ¡Sale rico! ¡Saro rico! ¡S nacionalidad! ¡Sale rico!